Hola, soy Marcos Kopman, vicegubernador de la provincia y te quiero invitar a la Feria Neuquén Emprende que este fin de semana llegará al Parque Jaime de Nevares. Vení con tu familia a disfrutar de una expo que tiene de todo. Artesanías, panificación, conservas, cosmética natural, una exquisita gastronomía y muy buena música de la mano de nuestros artistas locales. No te lo podés perder. Este sábado 17 y domingo 18, a partir de las 18 horas, en el Parque Jaime de Nevares. Te esperamos. Vení a disfrutar en familia. ¡Gracias!